hola parece que esto funciona muy buena gente que tal como usted bienvenidos te quieres muy poco donde vas otra vez con el bastardo este pues eso no sé no me apetece jugar a nada y me apetece jugar a cosas así que bueno voy a ponerme esto aquí para ver cositas y vamos a darle a jugar tengo aquí la tabla de de la guía que me dice en su día para creación del personaje recemos para que esto vaya bien que no empieza a la que armén y cosas raras y ya sabe tecnici ha sido posible por aquí que estar de 77 mil bar al activar la telemetría seguirá saber activar se inventó las opciones español velocidad de desplazamiento retraso muchísimo a ver dificultad voy a jugar los normales o sea lo de ya sabéis que el camino de los malditos ya me hice el juego en su día y al final acabé dejándolo no por difícil sino porque se me hacía eterno permite acceder al hijo desde cualquier lugar si por favor pausa automática inicio del combate armano efectiva y objeto oculto encontrado gráficos vale debería irme de sobra la ligadura de fuente uno de los juegos de texto en algunos personajes los cabezones el cabezones es muy gracioso pero no gracias vamos a subir un pelín la música y los controles a ver tener todo opción resaltar tabulación vale hombre yo muy buenas tardes que tal compañero del metal a tu pregunta cómo estás en bien gracias te puede parecer raro pero muy bien gracias estoy mucho más tranquilo vale por qué por qué no me aparece tomar todo así que lo tenía pues espérate por qué esto aquí creo que la cagaba como tengo yo esto puesto w sd tiene que ser la cámara izquierda derecha arriba abajo vale porque no se me guardaron los controles en su día cursor de ataque mover interactuar atacar lo que en su día me costó de hacer esto pues ya está vamos a empezar nueva partida vamos a jugarlo en media y vamos a ver la intro como tengo el estómago seguramente pare varias veces para para ajustar los controles porque no sé por qué se me han descuadrado básicamente es que nos hemos metido una caravana nos ha entrado un apretón y tenemos que parar vale eso es la intro del juego tan épica que parece nada nos ha entrado un apretón y tenemos que parar porque tengo que cagar te repite y te sientes terriblemente indispuesto vamos que te vas por la pata abajo el viaje esta noche no va a continuar para muchos no continuarán nunca más porque van a morir todos menos yo y dos más que van a morir después vamos a ser mujer obviamente era humano lo que me tenía que hacer era un explorador elfo del bosque vale vamos a hacernos un elfo del bosque vale tenemos que ser exploradora a ver como tengo aquí la cuadrícula habilidades de explorador creo que era disparo hiriente lo que me tenía que poner verdad proscrito el poder bosque las tierras vivientes cazador talento yo juraría que era disparo hiriente habilidades explorador bueno voy a pillarme disparo hiriente porque yo juraría que era esta compañero oso obviamente nombre del compañero animal animal yo no vale poder 20 Constitución 3 me parece muy poca Vamos a dejarlo en 7 19, 19, 15 y 3 Vamos a dejarlo en 7 porque yo cuando hice la cuadricula esta tenía más puntos para repartir Hoy hemos dicho que éramos de tierra viviente, ¿verdad? Transfondo Tierra viviente Cazador A ver, colores principal Somos el forno, nos pega No me dejan dejar hacerle un bello facial Maldita sea mi suerte Pelo ¿Cómo giraba el...? Ah, sí, vale Había uno que me hacía muchísima, muchísima gracia que era un... creo que era un mago azul Esto, por ejemplo, creo que es Divinito Original Sin, sí que te captura el rostro y te lo planta aquí Bueno, esta podría valer A ver, si le ponemos el pelo un poquito más naranjita Esto podría pegar el... podría pegar el cante En plan, me hago una coletilla porque el pelo lo tengo muy así Voz Me gusta Introducir nombre Introducir nombre Wilfreda 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 Y ya está ¡Completado! Espero haber pillado la tablilla del 1 y no del 2 El maestro del carromato termina de dirigirse al grupo Su poblado bigote y sus carrillos descolgados se agitan cuando trata de dar más énfasis Todo el mundo se mantiene cerca de los carros, ¿sabes? Están fuera de las bosas y los espíritas te llevan si te planteas un viaje a través de esas ruedas ahí Todas las áreas se agarran con tipos de habitación de habitación que estarían felices de ponerle un axón en ti por detrás de la espalda Así que no te traes el muro en sus rocas sagradas Hoy en día todo el mundo se mantiene puro y en la mañana llegaremos al camino ¡Vais a morir todos! Por cierto, he cogido el uno y no el dos porque el dos me desespera más que el uno y el dos tiene cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas como por ejemplo el sistema de ataque-defensa o sea, el motor del combate es mucho más claro a los ojos que este y que las mascotas realmente son importantes aquí las mascotas son visuales porque aquí recuerdo que estaba lo que era la vida y la resistencia o sea, te atacaban primero a la resistencia cuando te quedabas sin resistencia te desmayabas pero continúas teniendo vida y la vida solo se recuperaba en los campamentos a ver, no es difícil o sea, lo básico es súper fácil pero tienes que tener más en cuenta ciertas cosas que en un juego normal no deberías tener quiero decir, a lo mejor te ponías nervioso porque te estaban bajando la resistencia realmente la resistencia es lo de menos y sin embargo había veces que te bajaba la barra de vida y tú decías bueno, no me han tocado, no me han tocado y te van bajando la barra de vida y la resistencia no te la tocan bueno, vámonos no hace falta preguntarle nada vamos a por una valla y a por agua y Calisca va a morir también más maja que todas las cosas Calisca luego esta tiene una hermana que nos la encontramos en el primer pueblo le hacemos una misión bastante chachi la verdad es que la hermana tiene una misión bastante guay que luego si la haces bien y importas la partida al 2 te mando una cartita de agradecimiento si no recuerdo mal en este juego la cámara nos rotaba vale 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 la cámara no rotaba perfecto a ver como se se cogió con números vale y con el este ¿piábamos los dos? no ¿cómo pillábamos los dos? ¿con el cero? tampoco ¿así? así sí vale podemos hacer el zoom vale perfecto a ver inventario antes que nada era la I la J la I vale el anillo este hay que venderlo que no vale para nada y la mascota nos la tenemos que poner este anillo hay que venderlo ya hay que sacar pasta ¿ve lo que os decía? la salud y la resistencia la salud es la barra verde que vemos al lado del cuadro y la resistencia es la foto en sí que va bajando la vida hay veces que dices bueno no me están tocando nada me están pegando te están bajando la salud la salud no se recupera a no ser que descanses vale ¿dónde estaba el mercader? era este ¿verdad? y lo primero que tenía que pillar era un arco de guerra si no recuerdo mal ¿qué es lo que tiene? es arco de guerra vale ¿el arco de guerra o era arco de caza? creo que era de guerra no lo tengo como arco en general ah no arco de guerra vale sí tenía que tener un arco de guerra va estos son mil y pico que esto ya te digo yo que sí o sea ya mismo para ti para siempre y yo que tenía arco de caza pues esto que cambiaron por un arco de guerra pero ya mismo 14-22 y tú tenías 11-16 obviamente pillamos el arco de guerra no voy no voy a pillarme o sea el personaje los personajes van a ser prácticamente todos los los predeterminados por el juego van a ser los compañeros predeterminados porque en su día también hice una guía de inicio de cómo crearte un grupo bastante equilibrado partiendo de cero y partiendo de cero y creándote tú tus compañeros o sea llegando con el dinero justo haciendo las misiones justas los combates justos para llegar y poder crearte tu propio grupo entero no lo vamos a hacer como estamos jugando lo normal armaduras en principio tampoco me van a hacer falta de hecho es mejor la que tengo así que nada comercio y bebercio no tiene campamentos ¿verdad este señor? pues nada ahora ya tenemos esto medio listo primera cosa que tenemos que cambiar partida velocidad de desplazamiento vale un poquito mejor perfecto me gustaba esto que era doble de velocidad ¿verdad? y mitad de velocidad perfecto campamentos cancelar a ver las formaciones somos dos pero bueno ¿cómo hacía yo mi propia formación? para poner a los personajes no me acuerdo a ver juraría que era con personalizar a clic derecho vale perfecto obviamente esta señora es el tanque y yo voy a ir detrás aquí había un problema bastante gordo en este juego y es que las formaciones te las desconfiguraba cuando salía de los cojones a ver con tab se resaltaba vale ¿quieres forzar la cerradura? sí que para eso lo he comprado vale una poción ropa diriana nada cogelo todo vale en principio ya está ¿no? luego estaba el sigilo ¿cómo se hacía? ¿cómo se entraba en sigilo? a ver controles Z o Q Q ya está ¿no? espera espera ¿qué ha pasado aquí? un segundito vale 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 como salgo vale vale creo que creo que creo que en este era importante ir en sigilo para descubrir cosas secretas vale 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 Vale. Pues vayamos para allá. A ver, tampoco me va a demorar mucho porque como esto lo tengo hiper mega hecho. Vale, hasta luego compañero. Aquí creo que nos atacaban unos lobos. O si la sacó a por él. Ya está. Por cierto, no voy a comprarle nada a la señora esta porque ya os lo adelanto yo. Va a morir. Vale, tenemos las vallas. Me importa una mierda. Venga, hasta luego. Lo va a repetir, estoy pasando de ella porque va a morir y punto. O sea, no tiene otra. Y no vale la pena saber nada de la historia porque como su historia ya me la sé. Lo voy a matar a ciervo, ¿eh? Pues no. Se largó. O sea, no tiene la nieca. O sea, no tiene la pena. Vale, yo creo que aquí antes de coger el bicho este Tenemos que explorar Si no recuerdo mal Porque aquí había algo oculto No recuerdo lo que era, pero había algo oculto Vale, una pistolita Vale, la pistola esta, el problema que tiene Es que hay que quitarle la maldición Pero esto es un pistolón Una cervecita, perfecto Porque aquí hasta que no pillas el El botijo No No se activa el evento Vale, creo que esto ya estaba todo O sea, a ver, tampoco había más que hacer por aquí Odre lleno de agua Continuar Aparece Sparfell Lleno mierda Con una flecha clavada en el corazón No, me han matado Pues bueno Una cosa sí que digo En máxima dificultad O sea, en el camino de los malditos Esta parte Que voy a hacer ahora Es la más difícil del juego Vale, pues Tú Tira a por este Tú A por este Y tú A por este Pues empezamos bien Vale Tú A por este Tú no te puedes apartar porque te tiene cogido ¿Veis esto de aquí? Esto que me está bajando a mí Esto rojo Es la resistencia Eso se recupera después del combate Lo que no me tienen que tocar Que ya me han tocado, por cierto Es la barra de salud Ahora, a tu casa Largo de caza Armadura de piel La velocidad de recuperación Es la velocidad que tarda O sea, es una penalización Que te dan a la barra de destreza O sea, cuanto más pesada sea la La armadura Obviamente te va a proteger más Pero hará que ataques más lento Lo cual Pues eso Eh ¿Se puede mandar al alijo esto? Tengo el alijo por aquí Inventario Es que no creo que esta señora me lleve nada Porque vuelvo a repetir Va a morir Que luego lo puede recuperar todo Pero bueno Vale, alijo Se abre Que mejor sitio que el alijo Para todo ello Llevo un arco de Guerra sin equipar Soy así de listo Lo que imagino que tendré Eh Flechas, ¿verdad? No me va a hacer falta Pero es por si acaso Vale Tomar todo ahora con Creo que sí Creo que sí Pues eso, ahora va Ahora viene la parte más difícil de todo el juego Sobre todo máxima dificultad Vale 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 Estuve Kaliska Vete a por este Y tú por el arquero Llegas Llegas Vale Pues tú A por este Tú A por este La mascota creo que resucitaba O sea, la mascota es inmortal Ya está Arco de caza Perfecto Vale A este le vamos a poner Cuánto hace Corte 13-19 11-16 Nada Vamos a ponerle un Un escudito Y como segunda Pues eso La artesanía Esto jamás lo entendí Vale Sí, bueno Yo en principio Voy a ir 100% arco O sea Pues esto que vais a ver Es lo más difícil del juego Una vez pasáis de esto Ya simplemente Es saber jugar Un poquito Saber balancear el grupo Y ya está Pero aquí que llegáis Prácticamente A ver No voy a decir desnudos Pero sin nivel Ni nada Esto es complicadísimo En el camino De los malditos Y aquí hay que intentar Que este señor no muera Bueno Hagamos lo que hagamos Va a acabar en pelea Así que Soltad las armas Insisto Hagamos lo que hagamos Vale Pues este señor Tiene que ir Cagando hostias A intentar salvarse No se tienen cogidos No se tienen cogidos ¿No? Vale A ver tú Disparo hiriente A este Tú intenta tirar al líder Que no lo veo A este Y tú Sigue con lo tuyo Ha muerto el líder Ya tan pronto ¿Me cago en? Pues yo que sé Tira a este Y ahora tú Céntrate en este Tú céntrate en este Que está en el suelo Y va a recibir criticazos Y ahora todo el mundo Contra este señor Madre mía Pues no es difícil esto En máxima dificultad Pues ya está Ahora viene lo Bonito Y lo sobrenatural Por cierto Un pequeño detalle Ahora nos van a decir Que si queremos salvar A nuestro compañero Lanzándole nuestra arma Si le lanzáis el arma O sea Si sois un personaje Que vais con espada Y escudo Y le lanzáis la espada La espada la perdéis Yo creo que al ir con arco Puedo lanzarle una flecha Y matarlo Podemos Disparar Cojar una roca Y tirársela O Dejar que se libere Creo que pase lo que pase Se libera Pero te lo echa en cara Así que vamos a dispararle Porque tengo arco Y se supone que no lo pide No lo pierdo Estamos ya en la En la parte de la Primera mazmorra Sí No sé cómo se llamaba Pero sí Era una especie de Maldición A la que hemos sobrevivido Dos veces por cierto Un Biawak Un Biawak Eso era Vale Vale Dos cosillas Ahora nos van a pedir Que descansemos Vale Si descansamos Kaliska se larga Y obviamente muere Y si no A Kaliska La llevamos Hasta el final De la mazmorra Y luego muere A ver tú Inventario Que tienes Las ganzúas Para mi Gracias La poción Para mi Gracias Vale Vas a doble daga No me da la gana De que vayas a doble daga Que pociones Por cierto Poción de Regeneración Y resistencia Vale A ver Creo que no va a hacer falta Utilizarlas Utilizar Las pociones Vale Guardar Cargar ¿Dónde está Guardado Rápido? Vale F5 Y F8 Me da miedo Que el F8 Este ligado A algo Del Del directo Voy a probar A ver Esperate un segundo F5 Primero F5 Desactivado Algo Creo que no Y F8 Ha desactivado Algo Creo que Tampoco Pero me gusta Más la opción F1 F2 Así que Vamos a ponerle F1 Y F2 Vale F1 Y F2 Ya he perdido Frames No sé Qué le pasa A Twitch Últimamente Pero me hace Que pierda Frames De una manera Bastante Loquita Bueno Pues A ver Es que Me da igual ¿Veis? Ya me ha movido El oso Que se supone Que es el tanque Ya me lo había movido Atrás Ala Vamos Recordar Súper importante No descansar Si os dicen Descansar Le decís que no Porque si no Perdéis a Calisca Y os puedo asegurar Que esta Hombre Estoy jugando Lo normal Os puedo asegurar Que esta zona Es chunga No es tan chunga Pero bueno No quiero perder a nadie Vale Pongámonos en marcha Dios querido de cables Tengo aquí La Virgen Santa Tengo el Sí Los límites Del Del cuadro Esto está A doble velocidad Es que Uno descuadra Todo No tiene puto sentido El que esté aquí Ya sabe que ya no existe Oh mira Dos campamentos Maravilloso Martillo y cincel Esto creo que me hacía falta Para una misión Si no recuerdo mal Y una maza Cogemos todo Antorcha Y escudo pequeño Fuera Ya está En principio Creo que no tiene Nada secreto Eso es una trampita Hay que dar la vuelta Y descifrarla Sharoop A por él No lo dejéis con vida Te voy a hacer pedazos Lagarto A por él Para saco todo Ya está Pobrecito Lanza una mano Arco de caza Será por arcos Vale La ballesta Uh Esto que era Esto era para craftear algo En principio No voy Madre mía Como tengo la voz No voy a coger la ballesta ¿Dónde vas Alma de cántaro? Pues me los ha paralizado El cabrón Ya Es que Es que este juego En modo normal Es tan paseo De verdad O sea La gente que me dice No es que el juego es difícil O sea Este juego Es de todo menos difícil Créedme Vale ¿Tenemos suficiente fuerza? Empujar la pared Eh No sé cómo andamos de fuerza Poder 16 Perfecto Vale El camino lo tenemos abierto Coño Que bien Arañitas Quedaba más por culo Que otra cosa A ver Tú céntrate en este Tú Céntrate en este Compañera Céntrate en este Por favor Vuelvo a repetir Que muero los compañeros En combate Me da absolutamente Igual No había nada por aquí Ningún tesoro Ni nada Espérate Que no íbamos en sigilo La verdad es que Tanto en este juego Como en el Como en el Divinity El llevar una mascota A un invocador Estaban rotísimos Oye Podéis atacar si queréis No sé Vale Vamos a cruzar Pero tenemos que volver Esta es una manera De hacer la zona Pero te dejas La sala La sala buena Porque el Divinity El tener un mago invocador Invocar la araña Eso es O sea Podéis jugar la dificultad Que queráis Tener una araña Que es un turno Con un ataque Y un tanque más Eso es Dios ¿Quién tenía la antorcha? Era esta, ¿verdad? Pero si tienen la antorcha Compañera A ver Eh Maza ¿Tengo alguna antorcha? Ya está Esto es el puzzle Encender todos los braseros Para que me eliminen Las piezas que están chungas Y ya está Vale Sigue con El grupo 1 Y ahora ya puedes Dar la antorcha A tu Compi truena Ya tenemos dos campamentos Y dinerito Perfecto Pues venga Están todos prendidos Sí Vente para acá Aquí sí que sé que había Un rinconcito secreto Pero tienes que pegarte Contra cosas de alquitrán ¿Verdad? Posiblemente Los peores enemigos del juego Posiblemente De hecho Me acaban de reventar De un puto disparo Estos son los peores enemigos Del juego ¿Qué herida tengo? ¿Me puedes decir Qué heridas tengo? Aquí Me baja la concentración Y te la fortaleza Y me baja la destreza Están 8 Esto hay que curarlo Pero ya Bueno que aquí No lo vamos a curar Porque esto Vuelvo a repetir Es absurdo Vale Aquí hay que utilizar El odre de agua A la barda A la barda Dos manos Lo vamos a poner A A esta señora Para que me ataque A dos manos Wow Quieto ¿Cumple requisitos ¿Cumple requisitos o no? Sí Vale Tú vas a ir a dos manos Vale Vale Usa el odre Coloca la gema Vosotros tres A por este señor Y tú También Pero desde lejos No son pesados La virgen santa Ah era esto Lo que me daban Vale Creo que ya está No Porque como Como no se puede Girar la cámara No sé si te dejas Algo más o no Yo juraría que no Pero bueno Vamos a poneros La capita ¿Qué me da? ¿Qué me daba? Cinco de fortaleza Cinco de reflejos Y cinco de voluntad Me acabo de pasar El juego Gracias Bueno pues esto Ahora vais a ver Que tenemos esto Prácticamente desactivado Pero como la guía Es gilipollas Aunque yo pase Por los sitios Que tengo que pasar Vale Para que no De hecho Voy a hacer una cosa Y es Porque yo juraría Que por aquí Habían cosillas Y esto para morir Lo sabe Dios Pero bueno Y a tomar por culo Y ya está Son así de subnormales De hecho Me han reventado A mí De hecho Me han reventado A mí Son más tontos De verdad Pero Más tontos Pero bueno Estamos ya llegando Al final De De la mazmorra Tenemos un combate Contra una araña Y ya está Hola Isiviris A todo esto Yo me estoy Viniendo arriba Es que puedo repetir No recordaba Lo fácil Que es este juego Yo puedo encontrar La milonga Que queráis Este juego Es muy fácil Todo lo difícil Que tiene Es el principio Porque no tienes Prácticamente nada Y si me apura Mucho Esta parte De aquí El resto Es Pues eso Saber colocarte Punto Bueno Como van a morir Vámonos Ahora se activa todo Todo lo que pasa O Oathbinder Bear witness And see This man Has kept his word True To his last friend Full To his blood's last drop Guide his soul Queen That was And regard it Among your favorite Let his life By the key By the key Be his confession Let his death By the key Be his absolution May he walk the world Ever breathe Of the crushing weight Of the work Your brother has done his part And you have seen the power Of his contribution I will accept No further hesitation From the rest of you In the sight Mierda Le daba antes de obra Pero como estaba leyendo un poco por encima Digo ya está Pero no No estaba Quizá la parte que menos me gusta del juego Que por otra parte es el meollo gordo Es cuando te dan caet nua Que tienes que estar como dirigiéndolo Aguantando combates Y mejorándolo y tal Eso es lo que menos me gusta del juego Y ahora hemos Vuelto a A sobrevivir A un A ver si hemos de nivel Ahora subimos A ver Mira que alisca Que está en medio en pelotas Y aquí creo que no había Mucha cosa que coger Si no recuerdo mal Simplemente Ver la historieta Que vamos viendo por aquí Punto Así por aquí había algo Por aquí creo que no había nada secreto Pero por si acaso No me lo acoge o que Quieres coger esto compañera Que todo esto es bueno Esto creo que te daba hollín o algo así Carne de ente vacío Maravilloso Que rico Vale creo que ya estaba No había nada ya Pues nada Vámonos a Valle del oro No sé si era en este o en el 2 Que para ser mapas Creo que era en el 2 Que para ser mapas Están Súper pequeñajos Tardaba un huevo En cargar Madre mía Esto de aquí En esta ciudad de aquí Os podéis tirar 300 horas No os la vais a acabar Yo os lo digo yo Y luego están los deleces Que es esto de aquí Bueno Vámonos a A valle del oro Pero primero vamos a pasar Por el bosque de las lágrimas Y aquí si no recuerdo mal En la guía de máxima dificultad Creo que cuando Hablé de esta zona Dije que aquí Cagando hostias No os enfrentéis a nadie Ya volveréis Tenemos la doble gracia Luego creo que en el 2 Quitaron lo de la exploración O sea Ir en sigilo Para descubrir cosas Que es A ver es un punto Que molaba un huevo Pero creo que en el 2 Lo quitaron Habéis visto A esa persona corriendo Pasar de ella Créedme Pasar de ella Y de estos también Porque eso es una misión Tanto esto de aquí Como lo de ahí Es una misión Que haremos un poquito más tarde Ya está De esta gente Es la que tenéis que pasar Si venís en máxima dificultad Porque os van a reventar Aquí hay una zona con lobos Que podemos ir ahora Es que estoy bastante jodido Vamos a ir Ya vendremos más tarde Vamos a repetir Son misiones que vamos a hacer O sea Aquí vamos a encontrar A ¿Cómo se llamaban? El mago y el otro No me acuerdo Cómo se llamaban ahora Es que El mago Tengo en la cabeza Eoda Si no Que van a ser Los dos primeros compañeros Que vamos a tener Uno es este de aquí Bajo el de la pipa Ya me siento como en casa Un niño sin alma Es una pregunta muy personal No Si lo estoy viendo Aquí podemos empezar A desvariarle un poco Hablarle Perdón Del 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 Y se va a quedar Un poco flipado Pero bueno Vamos a decirle El uno ¿Vale? Vamos a decirle Acabo de sobrevivir A un Y para decir ¿Qué? ¿Qué? Ella nos dice Que somos unos Recolectores de almas O algo así ¿Esto es alguna otra pregunta? No Vamos a preguntarle por el dos A ver si se enfada Bueno Dios Y ahora tenéis que escuchar Las tres campanas Nació sin alma El hijo del rey Ha nacido sin alma Vas a ser super fríos ¿Afectará esto A la oferta del lord? Hasta luego Ya os reventaré No sufráis Vale Este era Eder Vale Eder es uno de los compañeros No vamos a hablar con él todavía Vamos a ir a la posada El otro era El mago No me acuerdo Como se llamaba Aloth Puede ser que se llama vara Vamos a ir por aquí arriba Vale Esta es la hermana De Calisca Así que no vamos a hablar con ella Tampoco Todavía Ahora en cuanto coja el grupo Nos vamos para arriba A reventar cabezas Por cierto No sé si lo estoy escuchando Pero ya se oyen voces Ya estamos empezando a escuchar voces Ahora cuando descansemos En la posada Se descubrirá Aquí habían backers Todos los que tienen El símbolo amarillo en la cabeza Son gente que han pagado Vale Estos tienen Estos los podéis matar Si podéis Claro Y aparte Tiene una mini historia Que no tiene nada que ver Con la historia del juego Le podéis robar Un equipamiento Bastante chachi Esto no lo robar ¿Verdad? Yo juego en la oscuridad Se me ha ido el dedo para arriba Pues todos estos aquí son backers Estos no Pero los de atrás Si que eran backers Y eso ya os digo Los podéis matar Que os da un equipamiento chachi ¿Eh? Un racho aldeano ¿Dónde están los enanos? Bueno Vamos a hablar con este señor A venderle mierda Aquí es donde podéis crear el grupo Lo podéis comprar a gente No voy a comprar a nadie Esto es lo que yo quiero Vamos a vender Todo el equipamiento Este No es malo También es verdad Que en máxima dificultad Lo mejor Que hay Es tener muy poca vida Con tus personajes Si te lo haces explorador Muy poca vida Y una armadura Súper ligera Y más importante Todavía Es que no te peguen Todo fuera De estos Tengo dos En A ver Ah Solo puedo llevar Dos Si voy a decir En máxima dificultad Creo que solo te dejan llevar Dos Aquí te dejan llevar Cuatro Bueno Vamos a pillar La común Que no nos cuesta nada Como veis Cada habitación Tiene Tiene un Voy a hacer una perk Tiene un Un beneficio ¿Vale? Dependiendo de vuestra Situación en el momento Es aconsejable Pillar habitaciones Buenas O no En este caso No me hace falta Y ahora Me sale todo Lo de él O sea Buscador de almas O algo así No me acuerdo Como se llamaba La habilidad que tiene Tenemos que ir a hablar Con Con la señora Esta Observadora 207 puntos De experiencia Ay no me he subido De nivel todavía Espérate Vale Eh Atletismo Creo que tenía Eder Y tradición No me acuerdo Creo que era A ver Eh ¿Dónde están Las habilidades? Esto no era ¿Qué era lo de Esto es Desactivar trampas ¿No? Vale A abrir cerraduras Vale Pues esto es importante Y los talentos Era tirador El primero Vale Vale Y ahora ya podemos Hablar con Creo que era Aloth Creo que se llamaba Aloth el otro Ya podemos Hablar con Aloth Y con Que Aloth Me encanta Como personaje Está como una puta cabra Y con Eder Que también es Bastante cabroncete Míralo Donde está Aloth Hola Buenas tardes Te follas a tu hermana Es buenísimo este tío De verdad Está como una puta cabra Porque tiene como una voz interior Que le obliga a decir cosas Que él no quiere Que tú al principio Dices que hijo de puta es Pero luego lo entiendes Porque es tan hijo de puta Y aquí Si tenemos buena Si tenemos No sé qué atributo Podemos hacer Que no nos peguemos Lo cual no interesa Estoy echando Una excusa Es que está Como una puta cabra Caga plumas Es lo que digo Al principio Dice hombre Que hijo de puta Eres macho Que lo acabo de escuchar Pero luego lo entendéis Bueno vamos a decir Que en principio Que vamos a intentar No pegarnos Pues bueno Compañera Es que son mierda O sea Mueren de Hostia Lo acabo de despedazar Me ha resultado divertido Creo que aquí ya te explica Que está como un poco Como un cencerro Por cierto He visto que en el PSNV Han puesto Nioh 2 Y The Juice Man Yo no quiero decir nada Porque lo mismo Nos hacemos alguna runa Nioh 2 Hasta donde ponga nervios Y diga A tomar por culo el juego Vale es interesante Decirle lo del Biagwap Porque este tío Como que entiende De las cosas ¿Eh? ¿Has sobrevivido? He escuchado Que tal cosa Era imposible Pero parece que O sea Que no te pierdas Por el tiempo O el favor De los dios Una excelente pregunta Últimamente me han estado sucediendo Cosas extrañas Estoy buscando Alguien experto En almas Debería marcharme Creo que si le digo Que debería marcharme Ya directamente Se me une Vamos a decirle Que venga Este tío El tío El tío Yo también Vamos Maravilloso Ya tenemos A Aloth En el grupo Ahora A ver Tú Que eras El Grimonio Era Hechicero ¿No? Creo que sí Todo para el hijo Venga Vamos a buscar a Eder O Eder Y hablar con la señora muerta No, por aquí no era Vamos a pedir primero a Eder Aquí estás Busco a alguien Que me pueda ayudar En sentirme mejor Eh, hijo de puta Tengo que hablar primero Con la señora esta ¿Verdad? Trata de alcanzar A la mujer ¿Has venido aquí para mí, querida? ¿O has venido perdida? Ah, es dos Creo que ¿Sí? ¿Cómo puedes hablar conmigo? ¿Es eso lo que estamos haciendo? Tal vez Solo parece así Tal vez Es la más fácil Para tu mente Para hacer sentido Creo que Es una muy buena ¿Sabes por qué? ¿Has venido ahora, querida? ¡Muy! Buenas, Neotrix Juegazo Lo es Lo es, lo es Tanto el uno como el dos Quiero saber algo sobre ti ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Dime Que sonani mantra Un estudiante de la alma Algo tan básico Pero tan poco entendido Pero tantos deslizamientos Han sido realizados en mi vida Han sido realizados Han sido Para escuchar los locales decirlo Somos una ganga de Mángeladores Que prensan A los malos Y los peoros Son Pero ¿Nos más? ¿Nos más? ¿Nos más? Inspiraciones ¡Mirical workers! Mis padres Son Son Soltwins Miserables Antes de los conocidos En el interior Fue un Anamancel Que ayudó a encontrar Al otro Haciendo sus vidas Haciendo sus vidas No creerías ¿Puedo hacer algo? muchas cosas, pero su reciente caución dejará atrás, me preocupa. ¿Quién eres? Y aquí pensé que viniste a visitarme en particular. Caldara de Varanzi, de la Valian Royal Academy de Ciencias Animáticas. No el mayor de su número, pero vine aquí todo lo mismo porque era donde la ayuda era necesaria. Por supuesto, querida. El mundo se ve un poco diferente de lo que se usaba, ¿no es eso? Me parece que estás notando cosas por la primera vez que siempre han estado allí. ¿Qué es un observador? ¿Qué es un observador? Las horas largas, los que se han estudiado muchos animantes estudiando estas cosas. No yo, no yo. Te diré lo que sé, pero ya que es verdad es verdad. Y aquí estamos visitando, tú y yo. y me recuerda de los momentos mejores. Los espíritus pasan, algunos dicen por los arrastones, que son los huevos del mundo. Ellos de la vida por un tiempo y son renunciados a él, a veces más que antes, pero usualmente menos, y seldom lo mismo. Por todas las espírituras hay un momento en el que no vivan, pero aún no han pasado, y esas espírituras viajan el mundo, igual que tú o yo, o sea, viviendo o perdido. Pero nadie los ve, porque se han olvidado cómo. Un watcher ve, pero sabe lo que hay que buscar. Y a veces conocen a una persona solo por mirar a ellos, saben dónde han estado en años atrás, cuando sus cuerpos eran otros cuerpos. ¿A qué te refieres cuando todo va bien? Oh, nada que se preocupen de, estoy seguro. Es solo mucho que se acercan a algunos. A veces hay problemas de dormir o otras dificultades. Deberías ver a la vieja mayor, Wold. Él te podría decir mucho más que yo. Un watcher, justo como tú, ayudó a muchos en su día. Kahnuah. Kahnuah. Kahnuah, beyond the black meadow. He will welcome the company. Hasta Nunki. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. Ha recibido el crisol del alma. Soy una observadora. Bueno, es interesante el otro. Bueno, pues ya está bien. Si tú lo dices. Supongo que se explica cómo sobreviviste a un biahuaco. En cualquier caso, aprecio tu honestidad. Cuando viajemos juntos, lo más sensato será compartir estas cosas. Sí. Vamos. Hola, Eder. Está contando a la gente que está colgada. También está como una puta cabra. La contaba como media persona, el cabrón, eh. Puto Eder. Así que vamos a divertir. Por aquí, sí. Luego está. Últimamente he estado con pocos ánimos. ¿Sabes lo que es un observador? Cuidado, amigo. No usamos esa palabra aquí. Hay un montón de ratificadores de ratificadores con un ojo. Cifres, animancers, watchers. Same cosa en los ojos de la gente aquí. Ratific, especialmente. Se vienen a estas partes todo el tiempo con la curación, preying a los despedidos. No de ellos es quien se supone ser. No me ofenda. ¿Qué tiene tu ciudad en contra tuya? No me ofenda. 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 Ese equipito suyo ¿Queréis matarlo? Por favor Ya, perfecto Bueno, no tiene un mal cetro La armadura es una mierda No hay nada secreto por aquí Para robarme salió con el antifaz Creo que si no te ven No se enfadan contigo, creo Juraría Bueno, estos también irán backers Es que si no recuerdo mal Había unos en un puente Que eso sí que valía la pena Reventarlos A ver si era aquí donde estaba la pareja discutiendo Aquí era Parece que tenéis prisa No sé si la misión la cogíamos aquí o no Ahí está Estos sí que tenían cosillas Me da mucha rabia no poder coger estas cosas No sé si es que no hay que coger las cosas Empezada Empezada a sospechar Vale Pues vamos a ir arriba, ¿vale? A la zona anterior Voy a cerrar dos o tres mis sencillas que tengamos por ahí Ahora que tenemos el grupito A ver, no completo, pero casi completo Lo que no sé si tengo cuerda Sí Cuerda y gancho, perfecto Es que me hacía falta para mirar un Me hacía falta para llegar a un sitio En esta parte Vamos a ir primero aquí Aquí no se supone que estaba el señor Joder con los campamentos, macho Piel de lobo ¿Dónde estaba el...? El señor que me llevaba a la cueva No sé que estuviera por aquí Vale, igual tenemos que haber hablado con ellos antes O sea, con el tío este antes ¿Esto qué hacía? ¿Qué le pasa al ratón? Esto era uno por combate, ¿no? O por descanso Vale, de enemigo ¿Dónde ponía si era...? Por combate o por descanso A dos por encuentro ¿Dónde lo ponía eso...? ¿Dónde lo ponía eso? Esta está la mierda ya Maravilloso ¿Sí? ¿Dónde lo ponía? ¿Dónde lo ponía? ¿Dónde lo ponía? ¿Dónde lo ponía? Un gran espada Maravilloso Maravilloso Y se te cuenta que el otro lo estaba traicionando Bueno, si hablamos primero con el señor que os he dicho Este pasa de él Te cuenta que vamos Que entre los dos intentaba luchar contra el oso Los pierdos desprevenidos Y aquí te dice que no Que el tío básicamente lo vendió al oso Para que lo matara Y luego largase con la mujer Vale, venga, antes de ver ¿Dónde está desde la tumba a la J El diario? Sí ¡Ay! Que no me he acordado Perdón las notas ¡Ay! Mi diario Querido diario Dos puntos No puedo pasar Querido diario Hoy Siempre pido igual Tengo la regla Estoy soltando Soltando sangre Como Como una fuente de la plaza mayor Punto He ido a la farmacia medieval Para comprar Compresas de lino Compresas, perdón Compresas, no Compresas De lino Coma Pero no quedaban Punto He conocido a una persona Que está como una puta cabra Puita no Como una puta cabra Coma Dice Que escucha Dice que escucha voces en su cabeza Y eso me pone Muy burra También he conocido Conodico o no Con madre mía A un tiarrón Rubio Que fuma En pipa No es que tenga Mucho interés En el coma Pero Seguro Que tiene Muchas tierras fértiles Y eso Significa Que si lo engaño Y me lo Frunjo Coma Posiblemente Tenga la vida Solucionada Punto Venganza Desde la tumba Enfréntate A Nonton Pues vamos Enfrentaremos a él No sufráis Pero antes Vamos a cargarnos A unos cuantos Maleantes Que hay por ahí Que por aquí creo que había Esto Chaups Oye chatos Que tal si disparáis No sé Que a veces me sorprende Lo tontos que sois Maravilloso Vamos a hacer un guardadito rápido Que se dice Bueno guardamos Bueno vamos a ir por el cocinero Ya Que estaba por aquí creo Hola buenas tardes Vale A ver Tú A por el arquero Tú A por el arquero Tú A por este Y tú A por este Vale Llegas Deberías Deberías Estos son Uno por O sea Estos por descanso Por lo que veo Vale Vale Se levanta Antes de orar Cabro Y ya estás Uy madre mía Que movido Má largo Lo que me has hecho Todo para mí Vale Este es el cocinero Cuatro veces He ido Cuatro veces Has visto pasármelo Que el juego No me lo he pasado nunca He llegado A donde he llegado Pero no me lo he pasado nunca Vale Y este Ya se va a su sitio Espero que hubiera algo Vale Como tenemos La cuerda Podemos venir aquí A A pillar El cadáver Ese Chato ataca Vale Vale Ya Perfecto Matemos una capita Es un decir Ah bueno vale Fortaleza reflejos Y voluntad Pues mira Esto va a ir para Eder Y el resto aquí ¿Se lo ha colocado Eder o No Espera ¿Qué tienes? Una capa simple ¿Dónde vas? Alma de cántaro Pues sí Es un decir Me lo he jugado tantas veces Y nunca me lo he pasado Que alguna vez Me lo tengo que pasar En el juego Alguna vez Lo que digo O sea yo cuando Cuando me meto Cuando me meto En este tipo de juegos Es que no No O sea no Esta es la misión De Fulbano No sé para qué cojones He comprado Campamentos Ya como bajábamos Por aquí Ah por aquí Leches Desciende Vale Pues las dos misiones Que tenemos por aquí Las vamos a completar Las vamos a dejar por hoy Porque aquí creo que Ya no tenía ninguna Más así Tengo la de los herreros Y todo eso Pero eso ya Ya salió Eh Os he subido de nivel Eh Tú tira de mecánica Espérate un segundo A ver Bueno tú tira de mecánica Nos subimos un puntito A supervivencia Supervivencia ¿No? Yo creo que sí Y esto era Es que pesa marcada Creo que era Eh Claro Lo que marco yo Mi compañero Hace más daño Y creo que puntería rápida Básicamente Es que dispara más rápido Que tenía marcado yo aquí Tirador Porque no la tengo en habilidades Que tengo Golpe sucio Y todo esto Vamos a tirar de puntería Rápida Vale Y ahora tú Creo que los puntos Se perdían ¿Verdad? Igual sí Vale Tú eras El Hechicero ¿Dónde estás? Eh Invocador Sacerdote ¿Dónde está El hechicero? Hechicero Vale Velo arcano Era el primero Ah Estos son los hechizos Espérate Este lo tenía Como De bufador Bueno Repalón Siempre va bien Para que se queden los enemigos Y que se queden ahí Nible agilidad que hacía Es área de efecto No me interesa Área de efecto No me interesa Escudo Objetivo Vale Esto lo ralentizaba Que también va a venir Súper bien Rayo de fuego Obviamente Este sí que es Este es objetivo ¿No? Vale Eh ¿Dónde estás? Espérate Niebla agilidad Y resbalo No Esto es Objetivo También Vale Caricia fétida Hacía Daño Área de enemigo O sea Perdonar el defecto De enemigo Vamos a hacer la red Sinuosa Que esto Básica Es Vale Pues con esto Vamos a tirar para adelante Porque uno Ralentiza O sea Este ralentiza Y este hace pupita Pero lo que no veo Es que creo que Estos son Por descanso Y estos son Por usos Estos por encuentro Nivel 1 Yo creo que aquí Me sobrará alguno Bueno Hace desorientado Esto no está mal A ver Compañero Que no encuentro esto Vale Por eso Vamos a entregar Las dos misiones La de La del perro Que es la del cocinero En la taberna Y la del Señor que hemos visto Muerto Lo dejaremos aquí Porque tengo que Pillar La La de la hermana De Kaliska Que es una de las mejores Misiones que tiene Volver a repetir Me encanta Esa misión Por todo el trasfondo Que tiene De De la historia Del juego Y eso Ya tenemos De hecho vamos a ponernoslo Como Mascota Esto lo vamos a Desechar Porque aquí Vuelvo a repetir La putada Es que las mascotas No te dan nada En el 2 te van dando Bueno Buffs Beneficios Aquí no te dan nada ¿Dónde estabas aquí? Perfecto Se ha acabado La La misión Ah no Ahora con la posadera Vamos a venderle Mierda No El cetro No Esto va todo Fuera Aquí los guantes No El tricorno Me lo voy a guardar Para ponérmelo yo Esto que me dan Cero Resistencia Y dos de destreza Por 300 segundos Bueno Todo eso Para ti Vale Tarea completada Vale Y que quería hacer yo ahora Así hace la otra misión Y ya está Hacemos la otra misión Y lo dejamos Son ya casi las 9 Y yo Esperando Los 10 bonitos La otra misión Estaba Creo que era No Esto es el herrero Por aquí no es El herrero También tiene un par De misioncillas Interesantes Era esta la casa Era esta Bueno Yo te voy a decir Sí, claro Es tu palabra Contra la mía Este Creo que lo quería matar Porque contaba chistes Malísimos A ver Ha matado una persona Quiero decir Lo siento mucho Soy frío Pero no tonto Quiero decir Pero es que Ella no es la culpa O sea Sí que es la culpable Porque lo ha contratado Al otro Pero no sé Pues nada Yo no quería Lo de siempre Tú vente aquí Tú a por este Tú a por este Y tú a por este Ya me ha pillado La virgen santa Me está dando Una paliza Interesante Bueno Que se cure Que se cure Y ya está Yo no quería Que terminará así Pero mira Bonito anillo Desviación más 5 Esto va a venir bien Para Eder Espada una mano Vale Y creo que de aquí Lo habíamos mirado Todo ya ¿No? Vale Esto que hace Eh A ver Eh Daño de De corte El otro Lo hace corte De perforación No No vale la pena No vale la pena Bueno Pues ya está Me faltaría aquí La del molino Si no recuerdo mal Que por cierto Ahora que lo pienso Creo que este juego Si que tenía guía Si que tenía guía Por escrito Vale Si esta tenía guía Por escrito Perfecto Eh Espérate As you wish Sabido que los hemos dejado Antes Vamos a ir a taberna A dormir A recuperar La vida Que he perdido Y ahí lo dejamos Hacemos un Guar Ay que esta es la casa De esta No la quiero empezar Me pensaba que era la taberna Esto Y ya Vamos a repetir Solo las nueve Estoy cansado Tengo la garganta Un poco Ya me estoy Escuchando Etc Vamos a pilar La normal Y a guardar Maravilloso Vale Esto es lo de Alba Y esta es la La proscrita Que Hice una mierda De partida En esta Y Alba Como lo llevaba Hasta la partida Corta Que hizo Nada Ya esta Eh Esta Wilfred Vale Vale Creo que lo he puesto Al revés Twitch ¿Verdad? Sin T Vale Twitchet No Seguía Abonate Pues a la Guardamos aquí Y Salgamos Lo que no sé Si me sacará No Vale Pues nada Como siempre os digo Muchísimas gracias Por haberme aguantado Sed felices Un abrizo Y hasta Lueguito ¿Verdad? No 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 Gracias.